No hay que poner unos palos aquí, hay que asegurarme esto, que viene el ciclón. Pero lo mejor es asegurarte con Univista y Churen. Oye, nosotros preparándolo para el ciclón y lo mejor que hay que hacer es ahora asegurarse con Univista y Churen, caballero, a prepararse. Guerra avisado, mata soldados, asegúrate ahora que hay un 40% de descuento y Univista y Churen es tu mejor opción.